El movimiento al socialismo anuncia una marcha y un cabildo también en la plaza 24 de septiembre para apoyar la reelección del presidente. Hemos visto un comité cívico totalmente débil, un comité cívico parcializado con influencia de algunas injerencias desde Estados Unidos, financiando a estos pequeños movimientos que hacen acá en Santa Cruz querer truncar el tema del proceso de cambio. Nos declaramos en estado de emergencia permanente para poder movilizarnos cuantas veces sea necesario. También tenemos programado una gran marcha para el próximo viernes a las 10 de la mañana. Nos concentraremos en la plaza del estudiante, posteriormente realizaremos una marcha a la plaza principal y terminaremos en un gran cabildo. No, esto con el fin de poder hacer respetar la democracia, de poder respaldar y apoyar el proceso de cambio y a nuestro gobierno y por ende apoyar a la respostulación de nuestro hermano presidente Evo Morales. Será una gran movilización, no una movilización de personas como el día de ayer pagadas, de personas como el día de ayer obligadas. ¡Gracias!